¿Cómo se puede usar la grafología en forma autónoma? Bueno, la grafología es una técnica, una ciencia multidisciplinar. ¿Por qué? Porque va, digamos, de la mano de las otras profesiones. Se puede usar la grafología en forma autónoma, como lo hago yo, para enseñar, para hacer determinados tipos de trabajos, o anexarlo a una determinada profesión. Por ejemplo, una maestra estudia grafología y profundiza, por ejemplo, los trazos de un niño y la evaluación que determinan esos trazos a través del dibujito, que puede ser cromático, acromático, y depende de la etapa evolutiva, para ver si está en un desarrollo normal o si tiene algún problemita. La grafología también determina, en algunos casos, por la especialidad de lo que es forense o grafología judicial, la onda gráfica de una persona que imita la letra o la firma de otra persona. En lo que es grafología laboral, que es una rama de especialidad que va muy de la manito con orientación vocacional, diríamos que el empleador puede pedir un perfil de puesto de un determinado, digamos, puesto de trabajo que necesite. La grafología científica es la tradicional, la que todo el mundo conoce, y la racional es, digamos, más profunda. Trata, digamos, al trazo de la escritura por partes más pequeñas. Si el estudio, por ejemplo, de una letra A, la tradicional la ve de una manera y la racional la ve de otra manera. Que en definitiva llegan al mismo resultado, nada más que una es por parte racional y un poquito más profunda. Porque imagínate, la letra A está dividida en seis trazos, en lo que es la racional. Mientras que en la tradicional, el movimiento, son dos movimientos. Es un poquito medio complejo de explicarlo y eso después tiene que ver con todo un conjunto de escritura. Que filosóficamente vos decís, bueno, tengo un pensamiento y quiero saber de dónde viene tal cual cosa. Entonces, a partir de ahí le das la seriedad que corresponde a la grafología. Bueno, las expectativas es difundir la grafología y en un futuro dar clases de grafología. Es decir, no solamente venir con un seminario. Porque el seminario es algo que vos vas a ver tips de cada una de las cosas que se trata en tres años. Y ahora justamente el colegio de graduados está un poquito más estricto, año tras año, con los requisitos. Y con el contralor que hace a la gente que se dedica, en el caso mío, a la enseñanza o que tiene su estudio de grafología. ¿Por qué? Porque se está difundiendo. Y vos me dirás, ¿cómo se haría esto? Porque hay tanta tecnología, computadora, la letra. Lo que pasa es que la letra es una conducta humana. La letra es una conducta humana. Gracias.